Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de fin de semana, Coronavirus, la pandemia, donde hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos cinco días. Para iniciar, vamos al reporte que nos presenta, como todos los días, nuestro compañero Antonio Broto, desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 desde el inicio de la pandemia se sitúan en los 128,5 millones, mientras que los fallecimientos han sobrepasado en las últimas horas la barrera de los 2,8 millones, según las cifras que actualiza la Organización Mundial de la Salud. La pandemia se alarga y, como muestra de ello, la OMS ha decidido cambiar sus estadísticas. A partir de hoy, deja así de mostrar los nuevos casos diarios e indicará los contagios semanales. De acuerdo con estas nuevas estadísticas, la pandemia lleva aumentando en casos semanales desde hace mes y medio. En la semana anterior se registraron en el mundo 4 millones de nuevos positivos y esta cifra ya se acerca a números similares a los de la tercera ola, la peor hasta ahora, a finales de 2020, en la que en algunas semanas se superaron los 5 millones de contagios globales. Pero este año, al menos, el mundo no solo está atento a las estadísticas de casos y fallecimientos por COVID-19, sino también a las de vacunados contra esta enfermedad, ya que se abriga la esperanza de que cuando aproximadamente el 70% de la población mundial se haya administrado las dosis necesarias, podrá conseguirse la tan esperada inmunidad de grupo. Esto supondría administrar en el mundo unos 10.000 millones de dosis a aproximadamente 5.000 millones de personas. Pero la lenta producción y distribución dificulta este ambicioso objetivo, ya que hasta ahora solo se han inoculado unos 600 millones de dosis de las diferentes vacunas anticovid disponibles, menos de la décima parte de lo necesario. Estados Unidos es el país que más ha vacunado, superando los 150 millones de vacunas administradas, seguido de China con casi 120 millones y la Unión Europea con 75 millones. Aunque en la Unión Europea la lenta vacunación coincide con el aumento de casos en países como Alemania, Francia o Italia, que se han visto obligados a endurecer las restricciones por temor a una fuerte subida de casos durante las vacaciones de Semana Santa. También ha ocurrido algo similar en un país como Chile, una de las naciones del mundo que más rápido está vacunando, pero que debido quizá a un exceso de confianza en estas vacunaciones, ha vivido un fuerte aumento de casos que ha obligado a las autoridades a dictar confinamientos en todo el país. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Organismos internacionales advierten que la depresión es uno de los principales síntomas que ha dejado estas largas jornadas de encierro a causa de la pandemia de COVID-19. La COVID-19 y sus múltiples afectaciones ha dejado graves secuelas al ser humano y aún no se sabe qué dos daños ocasionará esta enfermedad altamente contagiosa y de potencia mortal. Durante estos largos días, la pandemia coronaria nos acompañará, advierten organismos internacionales de salud. Las repercusiones a la salud están en riesgo de que aumenten, entre estos, la salud bucal. De los más de 128.700.000 personas que han padecido COVID-19, han tenido secuelas importantes, dentro de los máximos riesgos en la falta de apetito, cambio de sabores o bien no tener sabor a los alimentos y, en algunos casos, ni sentir. El impacto de la COVID-19 en la salud bucal posiblemente sea menos desconocido. Los estudios que hay al respecto son pocos, ante un virus sorpresivo en todos los aspectos de la vida del ser humano. El virus SARS-CoV-2, al transmitirse de forma directa por tos, estornudos y transmisión por inhalación de gotitas y la transmisión por contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, resultan una amenaza. Varias investigaciones en odontología coinciden que esta profesión es de alto riesgo por el contacto directo que establecen los profesionales con fluidos bucales, sangre, saliva, por mencionar. Aunque han asumido protocolos generales de bioseguridad, estos deben ser reforzados para prevenir la propagación del virus. En este trayecto de la pandemia, las enfermedades bucales se incrementaron con el cierre de consultorios para prevenir contagios. En estos espacios, de acuerdo con un estudio internacional, se han detectado lesiones o úlceras en la boca de pacientes sospechosos con COVID-19, o también en aquellos que han sido positivos. Dichas investigaciones siguen en estudio. Datos preliminares muestran que la mucosa oral podría ser el primer escenario infectado en SARS-CoV-2, afectando el paladar. De ahí, el llamado a los especialistas en salud bucal, además de su protección, identificar al paciente, brindar la orientación para hacer la prueba y el tratamiento adecuado. El daño se menciona es intraoral. Los pacientes en estudio tenían úlceras que afectan el paladar duro unilateralmente en el área anatómica y nervada por un nervio palatino mayor. La forma y el patrón de las úlceras sugieren una etiología viral. Otros síntomas orales que se han descrito en diferentes vías de estudio está la ajeusia. La hipogeusia es descrito como boca ardiente. Se caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca. La hipogeusia, un trastorno en el que la capacidad gustativa se reduce. Pero también está el trastorno en que la persona pierde por completo el gusto. Aunque falta realizar más estudios sobre los efectos que el virus deja en la cavidad oral, ya hay una advertencia sobre los graves daños que la COVID-19 ocasiona. Informo Isaura López Villalobos. Hablamos esta semana con la directora médica regulatoria y de calidad de LUMBEC en México, este centro que se ha dedicado precisamente al desarrollo de fármacos para la atención en algunos desórdenes emocionales y mentales. Y nos decía que precisamente ha sido el sector poblacional de las mujeres uno de los que se ha visto más afectados con esta pandemia de COVID-19. Escuchemos. Tenemos una larga trayectoria precisamente en la investigación y en el tratamiento de las enfermedades del cerebro. Somos una compañía completamente enfocada a buscar la restauración de la salud mental. Y tenemos, como he comentado, una larga trayectoria en este terreno. Es una compañía alareja. Y, por lo que nada, efectivamente, hace más o menos investigamos en torno a las enfermedades del cerebro. Yo creo que, en términos generales, antes de hablar específicamente de las mujeres, sabemos que la situación actual es una situación que nos hace, que realmente favorece su entorno, que favorece el hecho de que la población general pueda sufrir de depresión. De por sí, cuando hablamos de la depresión, sabemos que es el trastorno más común de los trastornos del estado de ánimo. Y estoy hablando tanto a nivel de ambos géneros. Afecta aproximadamente a 300 millones de personas mundiales. Pensando en el tema de la pandemia, la situación hace que, como resultado de esta contingencia sanitaria derivada del COVID-19, nos enfrentamos a una de las mayores crisis de salud mental. Y, obviamente, en las mujeres, en muchos sentidos, estamos viviendo una sobrecarga física, mental y emocional, al asumir las responsabilidades de salud a guardar salud, a hacernos cargo del cuidado de los miembros del hogar, a una doble incertidumbre, que, obviamente, nos está trayendo esta pandemia. Sí es importante remarcar que la depresión realmente está, como he comentado, es realmente el trastorno del estado de ánimo más frecuente. Y, obviamente, se ve muy incrementado en estos momentos de incertidumbre en los que estamos viviendo. La depresión en mujeres sí que ha visto que puede tener una relación con cambios hormonales. Eso es un tema más relevante, pero también es importante mencionar que, en estos momentos, el género también es un factor determinante. La obligación de cumplir con los deberes asociados un poquito con la maternidad, el rol que tenemos de cuidadora dentro de la casa, pues, también en el foco de actuar. Y lo hace un poquito más complicado. Pero sí, efectivamente, también existe los factores hormonales. Claro. Cuando se está en medio de esta situación, ¿cómo saber, doctora, que se requiere, que ya es momento ya de solicitar ayuda profesional? ¿Y cuáles son algunas de las opciones que se pueden encontrar dentro, sobre todo, de la farmacología? Aunque hay que decirlo, pues, esto tendría que ser, obviamente, vigilado por un médico. Bueno, yo creo que hay que considerar que el reconocimiento de la depresión es un tema prioritario en estos momentos, más que en cualquier otro momento. Si deberíamos prestar especial atención a determinados síntomas, el hecho de sentimientos de tristeza, irritabilidad, una falta de interés o placer, que se conoce a veces como anidonia, aumento o pérdida de apetito, fatiga o cansancio. Por ejemplo, las alteraciones del sueño también son muy típicas. Una inactividad, abandona de las actividades habituales, sentimientos de desesperanza, incluso casos graves, pensamientos suicidas. Es importante estar alerta realmente cuando uno tiene este tipo de sentimientos y buscar ante esta señal de alarma. Es muy importante solicitar ayuda médica y acudir a consulta con el psicólogo o el psiquiatra sin tener ningún prejuicio en términos de estigmatizar este tipo de padecimientos. También es importante asegurar que hay que establecer horarios para dormir, para despertar, cuidar de nuestra alimentación, realizar actividades públicas, mantener contacto con familiares y amigos. Por ejemplo, he escuchado hace un momento que ustedes decían, hay muchos medios, actualmente los medios digitales nos permiten mantener este contacto. Pero sí, debemos buscar normalizar nuestra vida de lo posible, siempre evitando los riesgos. Es un tema relevante y estar alerta ante estos síntomas. Claro. Justamente, ¿cómo saber, doctora, que se trata de una depresión pasajera? Digamos, al final es un sentimiento, algo que podemos sentir los humanos en cualquier etapa de nuestra vida. Pero ¿cómo saber que se trata de una depresión pasajera? ¿O cuánto se trata ya de algo que debe llevarnos a solicitar ayuda, tanto familiar como médica? Claro, cuando realmente estos síntomas comienzan a prolongarse en el tiempo, cuando uno es algo que en un momento dado, bueno, uno puede sentirse triste en un momento dado o puede tener esa falta de interés en un momento dado. Pero el hecho ya de prolongarse en el tiempo, esto nos obliga a buscar ayuda. Entonces, y no es de extrañar en estos momentos que realmente se pueda prolongar en el tiempo, porque es importante buscar ayuda a la brevedad posible. Pero sí pensar siempre en un lapso en el tiempo, no es algo puntual, hoy diciendo así, sino que de una forma sostenida, al mantener estos síntomas de forma sostenida, nos debe llevar a una consulta con un especialista. Claro, eso es sin duda alguna importante, solicitar ayuda, porque sabemos que esta pandemia se ha prolongado más de lo que se tenía planeado, lo cual ha provocado también muchos sentimientos de frustración en medio de estos sentimientos que usted ya nos ha descrito como la depresión. Aunque habría que hablar también de otro fenómeno que se ha tornado muy frecuente, doctora, el caso de la ansiedad, que viene acompañado a veces también con episodios de depresión. Sí, de hecho, la ansiedad es uno de los síntomas que acompaña con muchísima frecuencia a la depresión. Curiosamente, hubo un estudio que se realizó en Francia, y a principios, durante el primer confinamiento que hubo en Francia, resulta que la ansiedad más o menos era del 17,6%, ya en el segundo confinamiento que se llevó a cabo en noviembre del 2020, aumentó nuevamente la ansiedad. Claro, como usted comenta, desde luego esta pandemia se está prolongando pues un poco más de lo que estábamos esperando. Toda esta situación de incertidumbre nos está llevando a un incremento de la ansiedad, y esta situación de aislamiento, de confinamiento, pues realmente aparecen como estresores. O sea, son realmente situaciones que nos generan un estrés. Y efectivamente, cuanto más se prolongan el tiempo, más incertidumbre tenemos, y también es normal, bueno, es normal que sucede, se vincula cada vez más esta depresión a la ansiedad. Efectivamente. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más. Expertos internacionales consideran que durante esta pandemia de COVID-19 se han vulnerado los derechos humanos de una gran parte de la población. Con la aparición de la emergencia por la COVID-19, organizaciones internacionales de derechos humanos han identificado la afectación directa de tres derechos humanos fundamentales. Se trata del derecho a la libre circulación. Este es el que más se ha visto afectado. Las restricciones de movilidad local y hasta internacional se presentó casi de manera inmediata en cuanto fue considerada a la COVID como una amenaza global. El derecho a la libertad de reunión. Ligado al anterior, tampoco se ejerce este derecho de forma 100% libre. Aunque se pueden reunir a través de las nuevas tecnologías, no se puede hacer de forma presencial. En algunos países incluso se prohibió la reunión de más de dos núcleos familiares. Y el tercero, el derecho a la privacidad. Aquí también se han hecho concesiones. En un país donde la mayoría de la población está confinada, es difícil delimitar la esfera pública de la familiar. Las personas que están teletrabajando han convertido sus hogares en oficinas. Y no solo eso, también se ha visto afectada la protección de datos personales. Por ejemplo, las aplicaciones que en algunos países permiten recoger datos de geolocalización y que se están utilizando para estudiar la movilidad de la población. En algunos países, el derecho a libre culto tampoco se puede desarrollar debido a la suspensión de los oficios religiosos o la libertad de expresión con leyes y medidas de vigilancia para prevenir la difusión de información falsa. Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos lo advirtieron desde el principio. La pandemia por la COVID no debe ser un retroceso en la libertad de civiles que tanto ha costado conquistar. Informó Rocío López Fonseca. En la charla con la doctora Nuria Marcos, directora médica regulatoria y de calidad de LUMBEC en México, Centroamérica y países andinos, se refirió a la resiliencia durante esta emergencia sanitaria por COVID-19. El tema de la resiliencia ha sido, yo creo que es el punto más relevante que nos está tocando vivir a todos, más allá de, estoy hablando a nivel como personas, es lo que nos está tocando en estos momentos, adaptarnos a una nueva normalidad. Estamos viviendo una situación dentro de una situación completamente extraordinaria. Eso sí es relevante. Los aprendizajes y los consejos siempre es buscar ayuda en esos momentos en que uno se sienta triste, descansado o con alguna alteración emocional. Es relevante siempre. No debemos esperar a que los problemas avancen y buscar siempre un apoyo emocional y orientación. Hemos hablado del tema de la resiliencia, pero siempre es importante buscar un apoyo emocional y orientación ante síntomas de alarma. Ese es el tema más relevante en estos momentos. Claro. Doctora, en casos, digamos, más complicados, sabemos que las personas requieren de ayuda a través de la farmacología para poder sobrellevar esos momentos que los colocan, incluso a veces en situaciones de incapacidad laboral o de incapacidad para poder realizar las actividades cotidianas. Sin embargo, hay cierto temor de utilizar estos medicamentos. ¿Qué le diría usted a nuestra audiencia en torno a los fármacos que se han estado investigando y que hoy por hoy se tienen en el mercado disponibles para ayudar en este tipo de padecimientos? Bueno, el primer punto que quiero remarcar es que debemos desestigmatizar este tipo de padecimientos. Ese es el punto más relevante. Al desestigmatizar podemos entender que el tratamiento de la depresión puede ser como el tratamiento de cualquier otra patología. Este es un punto relevante. El segundo punto también que quiero destacar es que en la actualidad, por ejemplo, la depresión se considera el segundo padecimiento que genera más discapacidad. Nosotros, cuando una persona realmente padece de depresión, lo que quiere es regresar al mundo anterior, al mundo en el que estaba viviendo previamente. Entonces, siempre, insisto, es importante buscar la ayuda de un especialista que realmente pueda proveer la medicación más adecuada ante este padecimiento. Y es relevante desestigmatizar este tipo de patologías porque puede ser como cualquier otra enfermedad. Y lo importante es utilizar los medicamentos adecuados para poder superar este tipo de padecimientos. ¿Se ha avanzado en cuanto a la técnica, incluso la tecnología que se utiliza para el desarrollo de estos medicamentos, doctora? Sí, sí, definitivamente. Nosotros somos un laboratorio que investigamos en torno a la depresión. Sí, se ha avanzado. Existen medicamentos cada vez más que se busca en distrito específico de medicamentos. En la historia, al principio, muchos medicamentos antidepresivos aparecían por casualidad. Sin embargo, actualmente, realmente existen antidepresivos que son de diseño específicamente y efectivamente sí se ha ido avanzando con el paso del tiempo en antidepresivos cada vez más sofisticados. Una de las preguntas más frecuentes que algunos pacientes se hacen cuando tienen que ser medicados, doctora, es si este medicamento tendrá que ser de por vida, si crean alguna dependencia, o si se puede tener incluso la posibilidad de tomar un tratamiento y conforme vayan mejorando, ir retirando estos fármacos. Esto siempre queda a criterio del médico tratante. No forzosamente un antidepresivo es un medicamento que se debe tomar de por vida, pero siempre el médico tratante hace una historia clínica, evalúa los factores exógenos y endógenos del propio paciente y en función de ello determina el tratamiento más adecuado, determina el tiempo por el que debe recibir ese tratamiento y a partir de allí se establece cuáles serían las pautas definitivas, pero no significa que tenga que ser de por vida, existen muchos factores y por ello cada caso se evalúa de una forma distinta. Claro. Muy bien, doctora, por último y a reserva de que usted nos quiera comentar algo más, ¿están trabajando en algún proyecto en esta farmacéutica para cualquiera de las enfermedades que ustedes ven? Sí, nosotros tenemos un pipeline de investigación y estamos enfocados a diferentes enfermedades, tanto neurológicas como en el campo de la psiquiatría, por ello que trabajamos en tanto en medicamentos antidepresivos, medicamentos antidepresivos, antipsicóticos y sí, efectivamente, tenemos un pipeline de investigación para tratar este tipo de enfermedades del cerebro. La Dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos mostró su preocupación ante el incremento en el número de casos de daños en la salud emocional que ha dejado esta pandemia. Luego de que Estados Unidos rebasó los 30 millones de contagios de COVID-19, la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, advirtió que los datos más recientes reflejan que el promedio de casos nuevos es poco menos de 60 mil, un incremento del 10% en comparación con la semana anterior. Más de 51 millones de personas han sido completamente vacunadas y los CDC están colaborando en todo el gobierno para llevar las vacunas a las comunidades y poner el biológico lo más rápido posible a través de una multitud de canales. Hace uno de cada tres adultos en este país ya recibió una dosis, dijo en la rueda de prensa de este lunes. Voy a hacer una pausa aquí. Voy a perder el guión. Y voy a reflexionar sobre el sentimiento recurrente que tengo de una fatalidad inminente. Tenemos mucho que esperar, muchas promesas y potencial de dónde estamos, y muchas razones para la esperanza. Pero ahora mismo tengo miedo. Sé lo que es como médico estar de pie en la habitación de un paciente, vestido, con guantes, con mascarilla, protegido, y ser la última persona en tocar al ser querido de otra persona porque su ser querido no puede estar allí. Además, señaló que la trayectoria de la pandemia es similar a lo que sucede en Europa. La trayectoria de la pandemia en los Estados Unidos se parece a la de muchos otros países de Europa, incluyendo Alemania, Italia y Francia, como hace tan solo unas semanas. Y desde entonces, esos países han experimentado un aumento constante y preocupante en los casos. No somos impotentes. Podemos cambiar esta trayectoria de la pandemia, pero será necesario que todos volvamos a comprometernos a seguir las estrategias de prevención de salud pública de manera constante mientras trabajamos para vacunar al público estadounidense. Aunque existen las vacunas, será más lento contener la COVID-19 si hay que lidiar con otro aumento de casos, señaló la directora de los CDC. Informó Elizabeth Ortiz. Uno de los focos álgidos de la transmisión del virus del SARS-CoV-2 fue Italia, que en diferentes momentos ha registrado repuntes importantes en el número de contagios tanto de personas que solamente han transitado por la enfermedad, pero lamentablemente también de aquellas que han perdido la vida. Nuestra compañera Cristina Cabrejas, corresponsal de la agencia EFE en Italia, nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Y hoy en Italia seguimos confinados. Diez regiones italianas se encuentran en la llamada Zona Roja, la de mayores restricciones, y así se encamina hacia los tres días festivos de Semana Santa, cuando todo el país quedará confinado. Mientras que el gobierno de Mario Draghi piensa ya en nuevas medidas para después de las festividades. Con los nuevos parámetros epidemiológicos, pasan a la Zona Roja, Toscana, Calabria y Valle de Aosta, junto a las que ya estaban Emilia Rovaña, Friuli, Venecia, Giulia, Lombardía, Las Marcas, Piamonte, Véneto y Apulia. Mientras que la región del Lazio, cuya capital es Roma, entrará mañana en Zona Naranja, la de menos restricciones, lo que permite la apertura de algunas actividades. Además, como anunció el gobierno, después de Semana Santa, Italia abrirá los colegios, incluso en la Zona Roja, pero solo desde las guarderías hasta el primer año de la educación secundaria. El resto seguirán en educación a distancia desde sus casas. Y es que la curva de contagio lleva días estabilizada, pero no baja. El índice de contagio RT está en toda Italia, por encima del 1, por lo que el país seguirá en Zona Roja o Naranja al menos hasta el 30 de abril. Además, el gobierno prepara nuevas medidas, pero no se prevén aperturas, sino nuevos confinamientos. Para el puente que tienen los italianos es el 25 de abril y para el 1 de mayo. Esto supone que tanto en Zona Naranja como en Zona Roja siguen los baros, restaurantes cerrados. También siguen cerrados los gimnasios, fiscinas, balnearios y todos los museos, teatros y cines. El país comienza esta semana con casi 20.000 contagiados, además de otras 300 muertes y un índice de positividad del 7,2%, pero sobre todo aumentan los cuidados intensivos y las hospitalizaciones. En las unidades de cuidados intensivos del país se ha llegado a casi 3.700 hospitalizados, lo que supone que en 12 regiones se ha superado el umbral de alerta del 30% de las camas destinadas a pacientes COVID. Más o menos estamos en las cifras de exactamente hace un año, el 29 de marzo. De todas maneras, todo esto está provocando también las protestas de hosteleros que no entienden cómo, por ejemplo, los italianos puedan irse al extranjero durante las vacaciones de Semana Santa, mientras que no puedan salir de las regiones, sobre todo en los días festivos. y informó para coronavirus la pandemia. Desde Roma, Cristina Cabrejas. Una pausa, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus la pandemia. Le recordamos las formas de hacer contacto arroba Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Esta semana hablamos también sobre la salud mental en tiempos de COVID-19. La salud bucal ha sido sin duda alguna de las más dañadas, pero con pocos estudios de investigación sobre los efectos que ocasiona esta enfermedad a la cavidad oral. La COVID-19 y sus múltiples afectaciones ha dejado graves secuelas al ser humano y aún no se sabe qué dos daños ocasionará esta enfermedad altamente contagiosa y de potencia mortal. Durante estos largos días, la pandemia coronaria nos acompañará, advierten organismos internacionales de salud. Las repercusiones a la salud están en riesgo de que aumenten, entre estos, la salud bucal. De los más de 128.700.000 personas que han padecido COVID-19 han tenido secuelas importantes dentro de los máximos riesgos en la falta de apetito, cambio de sabores o bien no tener sabor a los alimentos y, en algunos casos, ni sentir. El impacto de la COVID-19 en la salud bucal posiblemente sea menos desconocido. Los estudios que hay al respecto son pocos ante un virus sorpresivo en todos los aspectos de la vida del ser humano. El virus SARS-CoV-2, al transmitirse de forma directa por tos, estornudos y transmisión por inhalación de gotitas y la transmisión por contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, resultan una amenaza. Varias investigaciones en odontología coinciden que esta profesión es de alto riesgo por el contacto directo que establecen los profesionales con fluidos bucales, sangre, saliva, por mencionar. Aunque han asumido protocolos generales de bioseguridad, estos deben ser reforzados para prevenir la propagación del virus. En este trayecto de la pandemia, las enfermedades bucales se incrementaron con el cierre de consultorios para prevenir contagios. En estos espacios, de acuerdo con un estudio internacional, se han detectado lesiones o úlceras en la boca de pacientes sospechosos con COVID-19 o también en aquellos que han sido positivos. Dichas investigaciones siguen en estudio. Datos preliminares muestran que la mucosa oral podría ser el primer escenario infectado en SARS-CoV-2, afectando el paladar. De ahí, el llamado a los especialistas en salud bucal, además de su protección, identificar al paciente, brindar la orientación para hacer la prueba y el tratamiento adecuado. El daño se menciona es intraoral. Los pacientes en estudio tenían úlceras que afectan el paladar duro unilateralmente en el área anatómica y nervada por un nervio palatino mayor. La forma y el patrón de las úlceras sugieren una etiología viral. Otros síntomas orales que se han descrito en diferentes vías de estudio está la ajeucia. Es descrito como boca ardiente. Se caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca. La hipogeusia, un trastorno en el que la capacidad gustativa se reduce, pero también está el trastorno en que la persona pierde por completo el gusto. Aunque falta realizar más estudios sobre los efectos que el virus deja en la cavidad oral, ya hay una advertencia sobre los graves daños que la COVID-19 ocasiona. Informó Isaura López, Villalobos. Trajimos a un experto en el tema para hablar precisamente de las consecuencias que ha provocado la pandemia de COVID-19 en la salud bucal en general. El odontólogo Gabriel Padilla señala que por temor al contagio del virus del SARS-CoV-2, los pacientes han comenzado a postergar sus tratamientos. No exactamente hay lesiones bucales ocasionadas por el coronavirus en sí, sino por el hecho de no atenderse o del temor que nos vino a todos a partir de empezar con miedo. Esto hace ya un año que se colapsaron los consultores dentales como estaban diciendo aquí en los reportajes estos. Sí, hubo mucha restricción para nosotros porque estamos, se nos dijo que estamos en una de las profesiones más riesgosas, entonces los pacientes oyen eso, también la gente no quería asistir a consultorios, entonces fue un tiempo en el que el confinamiento en casa, el dentista también estaba confinado, no quería ir al consultorio también por el riesgo de un contagio, entonces eso trajo que mucha gente postergara tratamientos y los que habitualmente atiende uno desde toda la vida en todos los años se recrudeceran un poquito en estos tiempos pero sobre todo por falta de atención. Desde el año pasado practiqué con una colega y le pregunté ¿cómo te trata la pandemia a ti? Pues bien doctor, tú y yo somos dentistas, sabemos los riesgos que tenemos desde antes, desde antes tenemos un control más o menos estricto, pues ahora sé todavía un poquito más estricto, no nos altera tanto el trabajo, sí nos altera de alguna forma pero además para ser más acuciosos, más estrictos con el control de la higiene. Hay mucha gente que ha comentado algo en cuanto a eso, doctor, pero antes de hacer la cita, antes de ir al consultorio, pero usted tiene normas para cerciorarnos, por supuesto, yo soy el primero, yo estoy en la trinchera, en la guerra, soy como un soldado de a pie, estoy al frente, cada paciente que va al consultorio potencialmente puede ser un portador, y yo estoy trabajando con él, también yo podría en dado caso ser una vía de contagio, pero tenemos que entender esto y trabajar. Hubo hace tiempo una paciente que me comentó algo muy, no se me olvida, que fue no sé qué clínica, y llevó a su hija, la estaban revisando al dentista y se le cayó el espejo bucal y se le hizo fácil al dentista agarrarlo y continuar. La paciente dijo jamás regresa a su lugar, no me animé a decirle nada al dentista, pero dice si la educación está así, imagínense. Todo ese tipo de comentarios de dentista nos enseñan muchísimo a nosotros y también nos hace verificar nuestros protocolos ante ellos también. Por protocolo, aunque a veces también uno se llena de información, todo este año los dentistas nos hemos visto inmersos en algunas conferencias incluso virtuales que ya no hay conferencias presenciales. Entonces, nos ha obligado a reflexionar de alguna manera y meternos en ese carril. Hay demasiada información, qué tipo de desinfectantes se usan, cómo usarlos. Hay a veces unas cosas que rayan en exagerado, en lo casi imposible de aplicar, pero nos queda solamente tratar de comprender y actuar en consecuencia qué cosas son potencialmente contagiosas para un paciente. Trabajamos con careta. Yo a partir de este año me enseñé a trabajar también con una careta. La careta que te está obviamente desinfectando entre paciente y paciente. La unidad dental, en cuanto se levante el paciente, yo pongo con spray toda la unidad la dejo goteando delante del paciente, que el paciente tenga la tranquilidad de que al venir está llegando a un lugar en el que el riesgo de algún contagio sea mínimo. como antecedente quiero comentar algo que a lo mejor la gente no lo ha reflexionado. Yo salí de la facultad en el 87. Antes de eso, a lo mejor mucha gente va a poner ojos de asombro, Belén, porque antes de eso los dentistas no trabajábamos con guantes, no usábamos guantes. Hasta contarlo me parece extraño, pero no usábamos guantes en la facultad, nos enseñamos a trabajar con las manos desnudas y nos acostumbramos, vencimos ese asco inicial de trabajar tocando saliva, tocando sangre. Ahorita es inconcebible. ¿Qué nos hizo cambiar entonces? Apareció el SIDA y fue un azote en esos momentos, fallecimiento de dos personajes, dos artistas enormes, puso la alerta mundial. Entonces, ¿qué está pasando? Apareció el virus del SIDA, y más o menos tuvimos esa etapa de susto que tuvimos aquí el año pasado. nos enseñamos a trabajar también con doble protección, guantes, hasta doble guante. Entonces, eso se estableció y se inició y se quedó con nosotros, Belén, de manera que ya trabajar con guantes es fundamental. Eso, estamos hablando ¿a cuánto tiempo? Estamos hablando más de 30 años. Y nomás como un comentario para que nuestros amigos lo piensen, no ha surgido la vacuna del SIDA todavía. Claro. Y estamos a más de 30 años de ese inicio y ya nadie platicamos de esto. Es muy probable, Belén, que los que queden o quedemos unos cuantos años adelante platiquemos haciendo una remembranza a estos momentos como ¿te acuerdas con el coronavirus? Pero ya va a ser casi quizá común que los dentistas trabajemos con un traje como astronauta, ¿no? Con una escafandra y con oxígeno y quién sabe cuánto. Si bien yo he visto ya médicos especiales de otro tipo pero médicos no dentistas ya pusieron una pantalla de acrílico entre el paciente que está sentado al otro lado del escritorio y ellos. Pero obviamente llegó un momento en que interactúan y hacen inspección no hacen toman algunos datos del paciente pero nos han puesto a nosotros los odontólogos como mencionaba la OMS nos dijo desde el principio ustedes tienen la profesión más riesgosa y tienen que trabajarlo es la más riesgosa quien no trabaja con su gusto Belén con esas cosas desde el principio lo comprendimos y a trabajar y a cuidarnos más el uso de los guantes como te digo la careta desinfección de todo el consultorio por Dios si hasta la entrada de un restaurante toman la temperatura en todos lados y te ponen gel ya el gel se ha vuelto parte fundamental de nuestras vidas lo traigo en el carro lo tenemos en el consultorio en todos lados entonces así sucedió con los odontólogos pero casi nos pusieron en primer lugar y si mucho se ha manejado en la comunidad de dentistas ¿por qué no nos consideran junto con los médicos para recibir la vacuna? y también curioso que tengamos la sensación de que la única posibilidad de no contagiarnos cercana es una vacuna eso también nos tiene a todo el mundo haciéndonos así con temor pero pues así es lo que estamos viviendo todo el instrumental se ensucia se contamina no solo de un posible coronavirus de muchas cosas más entonces tenemos riesgo hasta de hepatitis y mil cosas entonces todo el instrumental lleva un manejo se tiene que lavar con jabón luego meterlo a esterilización y aparte de todo seguir un protocolo lógico de cómo manejar el instrumental dónde se guarda si yo lo agarro qué puedo hacer con esa mano cuando la agarro si yo toco el instrumental que ya metí en la boca esa mano no debe tocar otra superficie es el consultorio porque entonces caeríamos en contaminación cruzada el dentista tiene que ser muy escrupuloso muy pulcro el paciente generalmente ahora lo ve incluso tengo pacientes muy un poco atrevidos que me han dicho oye es que no dejas de hablar yo soy muy platicón entonces platico con el paciente lo que le voy a hacer me encanta lo que hago y le estoy describiendo el tratamiento que voy a hacer y luego hay pacientes que incluso se ponen casi careta y hasta se voltean y uno me dice es que tú hablas mucho me estás exponiendo no tiene razón entonces hay que trabajar calladito con los pacientes pero a la medida de lo posible todo el mundo lo nota y sí me han dicho algunos hoy es que necesito llevarte a mi mamá pero ya es mayor pero ve cómo está lo de la pandemia no la quiero exponer es una palabra muy frecuente exponer no me quiero exponer tranquilas entonces también si no llevas a tu mamá y la boca tiene un determinado una determinada lesión esto se va a complicar tremendamente y nos va a salir muy costoso y muy latoso está trabajando esto por alejarse del dentista bueno hay que ir al dentista pero también se lo hace que el odontólogo que nos atiende pues sea púlculo en ese sentido también para que tengan toda la tranquilidad pero tienen que atenderse hacemos una pausa la última regresamos con más de acuerdo a las más recientes investigaciones se ha comprobado que los animales domésticos también son transmisores y se pueden contagiar además con el virus del SARS-CoV-2 afortunadamente se ha podido comprobar que no desarrollan la enfermedad de manera grave nuestra compañera Isaura López Villalobos investigó más y nos presenta el siguiente informe El riesgo de enfermar es latente y más tratándose de enfermedades altamente mutables que son zoonóticos como la COVID-19 El virus SARS-CoV-2 han sostenido científicos que surgió de un animal de ahí entonces es factible que se transmita a otros animales este virus reza varias versiones que comenzó en un animal se extendió a los humanos y luego se propagó entre las personas y hoy vivimos rodeados de la COVID-19 sin imaginar aún el daño que más puede ocasionar desde principios de la pandemia se mencionaba sobre los riesgos que también corren los animales que están en contacto con los seres humanos como son las mascotas la salud animal es uno de los ejes centrales en que la ciencia debe enfocar las investigaciones para identificar de inmediato una nueva enfermedad de acuerdo con los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos algunas mascotas como son perros y gatos han sido infectados con el virus después del estrecho contacto con personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 aunque se considera que es bajo a más de un año de la pandemia una información científica es limitada se considera que la transmisión o la propagación no es tan riesgoso pero aún hace falta investigar y sustentarlo sin embargo han surgido versiones sobre el riesgo que es latente se ha demostrado que algunos animales como gatos perros y grandes felinos han sido infectados por estar en contacto con personas con SARS-CoV-2 según datos de estudio de distintas especies en condiciones experimentales los gatos parecen ser más susceptibles a la infección además el año pasado se detectó en Dinamarca algunos criaderos de visones la transmisión del SARS-CoV-2 de los visones al hombre tras la infección de estos animales recientemente se ha advertido sobre el posible contagio que podría darse en animales domésticos y de granja algunas versiones señalan que en Hong Kong perros y gatos que residían con personas infectadas con COVID-19 se encontró pruebas de la infección en Wuhan los investigadores examinaron muestras del suero a partir de 102 gatos y encontraron los anticuerpos COVID-19 en 15 sin embargo se señala que los animales pueden infectarse no desarrollan síntomas ni llegan a ser al parecer infecciosos a los seres humanos algunas versiones indican que los perros pueden infectarse después de contacto con los seres humanos positivos a COVID-19 con bajo o ningún síntoma sin transmitir la infección esto mismo al parecer pasa con conejos en el gato el riesgo es que se extienda la infección a otros gatos no hay pruebas hasta la fecha que transmiten de nuevo a seres humanos y los hurones son susceptibles a la infección COVID-19 visualizan síntomas y pueden pasar la infección a otros hurones aunque no hay pruebas de que transmiten la enfermedad de nuevo a seres humanos las investigaciones sobre la pandemia COVID-19 y la transmisión animal siguen su curso por lo tanto la recomendación es proteger a las mascotas del virus de la COVID-19 evitando que interactúen con personas enfermas informó Isaura López Villalobos En Rusia por cierto crearon ya la primer vacuna contra el virus del SARS-CoV-2 para animales En plena batalla mundial para conseguir vacunas contra la COVID-19 Rusia acaba de registrar una nueva pero no destinada a los humanos sino a los animales bautizada como Carnivac-CoV esta vacuna inactivada ha sido elaborada por el Centro Federal de Salud Animal El preparado se ha probado durante meses en perros gatos bisones zorros Según los científicos la vacuna es segura y crea inmunidad dicen que el 100% de los animales generó anticuerpos contra el coronavirus La única cuestión abierta es cuánto tiempo durará la protección pero por lo pronto se estima de al menos 6 meses Los fabricantes aseguran que todo está listo para poner en marcha en abril la producción masiva de la vacuna y subrayan que es una cuestión de suma importancia en este año largo de pandemia se han registrado contagios en muchas especies por supuesto en nuestros amigos domésticos perros y gatos pero también en felinos gorilas bisones de criadero y otros mamíferos con el riesgo de que el virus transite por ellos dando pie a variantes antes de regresar a los humanos Para hablar de este tema invitamos al veterinario Félix Betancourt quien nos dio una amplia explicación en torno al cuidado y vigilancia de las mascotas en estos tiempos de COVID-19 Desde el principio de la pandemia habíamos visto que este virus puede ir de especie en especie y eso es lo peligroso realmente se estudió que ese fue el origen de un animal hacia los humanos aunque todavía no está confirmado científicamente pero tener una vacuna contra el SARS-CoV-2 no nada más va a proteger a los animales sino también a nosotros desgraciadamente hemos visto presencia del virus en las pruebas nasales y orales de algunos animales que han tenido contacto con enfermos entonces pueden ser vectores más que transmisores los animales no han tenido síntomas o han tenido síntomas muy leves desde el principio de la pandemia que vimos los tigres del Bronx que fue una noticia muy sonada un pomerania en Wuhan en China que estuvieron en contacto directo con personas enfermas y tuvieron la posibilidad de tener el virus en su sistema aunque no presentaron enfermedad entonces vacunarlos tener una vacuna a la disposición para animales domésticos y mascotas es una muy buena noticia tiene que ser en contacto directo inclusive en estos casos las personas estaban enfermas tenían el virus y lo estaban lo estaban eliminando por vía nasal por vía oral al estar en contacto con los animales el virus se mantiene en mucosas con humedad y temperatura adecuada afortunadamente el virus es muy lábil en el medio ambiente no dura mucho ya lo hemos visto pero si si encuentra un organismo que puede alojarlo puede estar ahí y el animal ser vector como un puente entre una persona enferma y una persona sana no muestran síntomas o síntomas muy leves respiratorios probablemente los gatos y los hurones más que otras especies lo que se está haciendo ahorita aquí en México es si hay algún animalito que sea sospechoso o que tuvo contacto con una persona enferma podemos tenerlo en observación en clínicas veterinarias y nosotros nos encargamos de ponernos en contacto con Senacica para poder hacer la prueba y saber si tiene el virus o no si es positivo o negativo inclusive desde el principio de la pandemia hicimos observaciones en el colegio de médicos veterinarios con BPEC para que los humanos tuvieran mucho cuidado con sus mascotas que nada más pacien en un área limitada de su casa y si hay alguna persona enferma en casa limitar el contacto con las mascotas también eso es muy importante la persona enferma tiene que aislarse tanto de sus familiares como de sus mascotas dentro de casa cuando no sean hospitalizados tenemos mucho énfasis en lo que es la medicina preventiva vacunación precoz en los cachorros revacunaciones anuales para nuestras mascotas hay que tenerlos protegidos porque entre ellos se transmiten muchas enfermedades y nosotros inclusive tenemos mucho contacto con enfermedades virales como el parvovirus el moquillo hay un coronavirus gástrico que nada tiene que ver con el SARS-CoV-2 pero si hay un coronavirus de mascotas entonces tenemos que tener presente que la vacunación de los perros de los gatos de todos los animales domésticos como mascotas tiene que ser anual tenemos que visitar al veterinario por lo menos cada seis meses también para protegerlo contra parásitos internos y externos todo este tipo de cuidados nos ayuda a que la mascota esté más sana y que no tengamos problemas infecciosos dentro de casa y de estas enfermedades previas que usted nos ha manifestado ¿estas también se contagian de los animales a los humanos? no, afortunadamente no solo se contagian entre perro y perro o perro y gato de repente hay algunas que son muy parecidas y tenemos las sospechas de que pueden ser una mutación de un virus como hay un virus que es la paleocopenia felina que puede tener relación con una enfermedad cánina pero realmente son enfermedades que solo son de las mascotas no hay una transmisión directa para nosotros afortunadamente no como en el caso que platicamos precisamente de la influenza aviar o de este caso del coronavirus y sabemos que no conocemos la gran infinidad y variedad de animales que tenemos en el reino en el reino este animal y tampoco ni bacterias ni virus probablemente si hay mutaciones que ni siquiera conocemos pero algunas mutaciones desgraciadamente si pueden llegar a causar enfermedades tanto en animales como en nosotros y si puede haber un brinco entre especies tristemente por eso es tan importante mantener el círculo que tenemos nosotros con nuestras mascotas lo más saludable posible tener una nutrición tener una medicina preventiva visitas al veterinario porque no solo el coronavirus se transmite o se pudiera transmitir porque faltan más estudios para confirmarlo pero hay muchos parásitos que compartimos con nuestras mascotas hay muchas bacterias o protozoarios que podemos compartir y para eso nosotros como veterinarios tratamos de ayudar a que este tipo de enfermedades no se transmitan de nuestras mascotas a nosotros o viceversa porque a veces nosotros somos somos vectores de enfermedades que transmitimos hacia ellos como en el caso del SARS-CoV-2 como ya se ha podido comprobar exactamente el contacto con personas enfermas es precisamente donde los animales pueden tener contacto con este virus en aquel entonces tuvimos la primera vez que vimos una alarma como pandemia recuerdo muy bien que todos traíamos cubrebocas teníamos miedo pero afortunadamente se pudo controlar a tiempo aquí desgraciadamente la explosión global que tuvo el coronavirus no permitió contenerlo en algún tipo de situación y la globalización y los viajes que tenemos todas las personas en todo el mundo permitió que se transmitiera muy rápido de país en país el contacto con los humanos tiene que ser muy estrecho y aparte el metabolismo sabemos que muchos de los animales de producción no comen carne y no son omnívoros entonces de repente el metabolismo puede ayudar o no a que haya un microorganismo que pueda estar viable en ese ser vivo afortunadamente hasta ahorita en ningún animal de producción ni pollo ni vaca ni cerdo se ha encontrado evidencias de este coronavirus de esta manera llegamos al final de esta emisión muchas gracias por habernos acompañado les invitamos para que nos sintonicen en el siguiente programa de coronavirus la pandemia hasta entonces coronavirus la pandemia coronavirus la pandemia 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 la pandemia